Quiero a mi pistola, más que a mi hombre Te quiero Quiero a mi pistola, ¿cómo estás? Tengo el jodido dinero y voy a sacarte de ahí Tengo el jodido dinero y voy a sacarte de ahí Tengo el jodido dinero y voy a sacarte de ahí Quiero a mi pistola, más que a mi hombre Te quiero Quiero a mi pistola, más que a mi hombre Te quiero Quiero a mi pistola, más que a mi hombre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!